Definitivamente Definitivamente el trabajo es bendición, la paz es el encuentro consigo mismo y el amor que es todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre, lo da todo, sin esperar a cambio de nada, definitivamente. Definitivamente seguimos mostrando esta plataforma de la región para todo el Pacífico, el Centro de Eventos Valle del Pacífico, y hablamos ahora de un eje supremamente importante, del turismo, de reuniones y turismo vacacional. Es muy importante, Claudia Isabel, hablar de esto porque también nos sirve de una pedagogía al televidente de por qué el turismo en reuniones y cuál es el otro. Bueno, esto es muy sencillo de entender. El turismo es simplemente la posibilidad de ir a visitar un destino, pero tú tienes dos opciones. Uno, ir a pasear, ¿cierto?, que es el vacacional, donde yo digo que tú vas ahorrando por tus recursos, porque vas con tu familia, ¿cierto? Sí. Y el turismo en reuniones en el cual el perfil de la persona que viaja es para adquirir conocimiento o para hacer negocios, y estas personas tienen un perfil generalmente con un nivel intelectual, digamos, más desarrollado, tal vez una capacidad económica mayor, y al final lo que deja al destino que visita es una mayor derrama económica, porque pues esta persona no solamente viene a instruirse y hacer negocios, sino que quiere conocer, entonces se va a gastar la platica en lo que la ciudad le ofrezca, joyería, ropa, centros comerciales, turismo vacacional. Generalmente ocurre que una gran parte de los visitantes del turismo de reuniones vuelve con su familia a visitar el destino desde la perspectiva ocasional, entonces es muy importante que las dos se fusionen. Las dos porque nos traen divisas de afuera, pero la de reuniones en especial, en mi opinión, es fundamental en una economía porque usted lo que le deja a esto es mejoramiento de infraestructura, y le voy a dar un caso, los Juegos Mundiales, aquí en Cali, es un tipo de evento que pertenece a esta gran industria en el cual todo el mundo se vuelca a un destino, pero a la ciudad le quedan los edificios, mejoramiento en infraestructura, se le exige mayor seguridad, se exige bilingüismo, y todos nos tenemos que huir como por un motivo específico, entonces los grandes eventos de ciudad como este o los grandes congresos del mundo lo que hacen es desarrollar, como les decía, una mayor agenda en reuniones, en conocimiento, en interrelacionamiento y proyectos de solución, bien sea de negocios o sociales o de infraestructura. Sí, y los últimos eventos mundiales de Santiago de Cali, es decir, ha sido completamente un éxito, y el mundo se ha enterado de que Cali tiene la infraestructura para hacer eventos deportivos de esa magnitud, ojalá sigamos con la idea de que Cali sea un distrito deportivo para lograr así algunas ventajas de orden del gobierno para poder seguir posicionando a Cali de esa manera. ¿Cómo funciona un poco? Digamos que ya el Valle tiene delimitadas unas líneas de desarrollo económico, tenemos muchas, pero hay unas que ya se han priorizado, ahí tú te empiezas a apalancar para desarrollar grandes eventos, no sé si la gente sabe que aquí tenemos una gran, digamos un clúster que se llama Hortofrutícola, y ahí por ejemplo hay una gran opción en donde deberíamos hacer una gran feria alrededor de esa temática, y entonces ¿quiénes se unen ahí? Pues el sector productivo, pero los sectores públicos que lo apalancan, digámoslo así, y de la privada algunas marcas que pueden llegar a patrocinar para activar sus marcas, y en fin, y los asistentes que también aportan al evento cuando pagan una entrada, y ahí todos ganamos. Ahorita estamos desarrollando cosas muy interesantes que no me puedo adelantarme a pesar, pero estamos cocinando, estamos haciendo esa preparación para esa cocción y sacar productos maravillosos en donde todos ustedes los esperamos acá, y si no gente de otras partes del país, a aprender y a disfrutar. Sí, los cinco clúster ya identificados por la Cámara de Comercio, ese es un a ver ya supremamente importante, es un camino recorrido que hay que sostener y exportar. Así es, actualmente estamos en conversaciones con entidades, no quisiera como comprometerme en este momento a hacerlo públicamente, pero sí bien... Pero me va a dejar pues chiviado todo el tiempo. En la próxima te chiveo, porque es que, a ver, dame tiempo, es que llegamos, llevamos aquí poco tiempo, estamos organizando y repotenciando esta casa maravillosa que yo me encontré, yo estoy muy enamorada de este lugar. No se ve. Totalmente. Sí, totalmente. Y de mi departamento, que lo amo, creo que estamos llenos de tesoros, es simplemente que nos terminemos de juntar un poco y pensemos y rompamos paradigmas. Entonces dame tiempo, pero yo te chiveo. Bueno, por aquí a un ladito, mi querido, por acá tenemos a Delirio. Entonces, precisamente, ahora hablábamos de que a Pacífico Cocina le faltó algo de noche. Yo creo que Delirio, ese montaje que hay artístico, ese montaje de talento, ese montaje de las escuelas, de los muchachos de Ladera y de las comunas de Agua Blanca, ese es un bello gancho para por la noche de Santiago de Cali. Es un gancho y estuvo activo. Lo que pasa es que Delirio es una vez al mes. El equipo de trabajo de Delirio tiene clarísimo cuál es su misión y cómo funciona. Es un producto de talla internacional increíble, nos deja muy bien. Pero específicamente para Pacífico hay que dar más. O sea, está Delirio para los adultos. Sé que ellos de pronto están pensando en cosas también novedosas. Pero a la luz de nuestro evento, sí quisiéramos ofrecerle algo a los señores, por ejemplo, que por la noche, porque el evento terminaba tipo 9, pero la gente quería más. Entonces sí hay que ofrecer unos espacios en donde la gente pueda esparcirse con sus amigos, los señores, quién sabe unas pantallas. Estamos trabajando. Les daremos la sorpresa a tiempo. Pero era más de eso, porque Delirio sí está. Y de hecho nos ha ayudado muchísimo a que la gente entienda que esto no es un tema de distancia, sino de una buena oferta. Y aquí llegan todos, locales e internacionales, sin ningún problema, a pasar felices. ¿Qué dicen las multinacionales? Que están no solamente asentadas en Colombia, sino en Chile, en Perú, en México, de esta infraestructura, ¿cómo los podemos coquetear para traerlos acá? Mira, esto ha sido un proceso de reingeniería, como te decía, a nuestra llegada. Lo que hemos hecho es ver en dónde estábamos y con base en toda la información del equipo, porque es el equipo el que trae las soluciones, hemos hecho todo un plan a siete años. Estamos en una fase de reorganizarnos un poco. Había mucho avanzado y a partir de ahí seguir construyendo. Y entonces en esta fase, como por ejemplo este espacio contigo, estamos ya acercándonos en reuniones, incluso uno a uno, con las diferentes corporaciones, abriéndoles esta perspectiva. Los pocos que hemos visitado a la fecha están felices, porque hasta el momento, y lo que más pretendemos es que ustedes entiendan que esto es una plataforma integral, no es solo el edificio. Aquí tenemos que trabajar es en equipo, nosotros les ayudamos a concebir estas ideas, o nosotros les proponemos las ideas, o simplemente les ayudamos a transformar las que ustedes ya tienen. Eso es lo que queremos entender, es una gran plataforma donde las corporaciones, por ejemplo, pueden celebrar sus asambleas, sus planeaciones estratégicas. Miren estas instalaciones tan maravillosas, pero además las fiestas de diciembre son divinas. Un solo salón, a mí me sorprende cuando veo los videos, cómo se reconvierte y pareciera que el mundo llegara acá. Tuvimos una fiesta, por ejemplo, que todos eran artistas de Hollywood, y llegaban en limusina y alfombra roja, muy bello. Bueno, Claudia Isabel Cardora Mejía, desde el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Definitivamente. Me llaman a Sofía y no quiero más violencia en mi aventura. Me llamo Águila y quiero vivir en una buena aventura llena de paz. Mi nombre es Jair y quiero paz para todo el pacífico. Me llamo Miguel y no me gusta la violencia. Fuera, que Dios proteja mi tierra. Violencia fuera, líderes del gobierno ya no más indiferencia. Fuera, definitivamente.